Ruta, 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 ruta Estoy contenta, no mamo de ruta Uno, dos, tres Tanquecito lleno, cubiertitas chequeadas, moto cargada ¿No? Sí, vos vale Ahora sí, ¿qué pasa la people? ¿Cómo anda gente? Ay, yo estoy súper emocionada ¡Nos vamos a derrotar! ¡Nos vamos de viaje! No se era una idea de lo mucho que se hizo esperar este viajecito Que tampoco es un mal viaje Porque es dentro de Córdoba, no tan lejos tampoco Pero... ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Estoy súper contenta Perdón Se hizo esperar porque, bueno Tuve una operación Que eso ya me tomó un mes y medio de recuperación, más o menos También demás problemas personales que a nadie le importan Problemas laborales que a nadie le importan Le dije a mi madre y dice Y si no, me ponte fitness y ya fue, que se vaya toda la mierda Seamos felices El crema va a estar re lindo Yo ya tengo la moto lista Ah, porque también todo eso La moto estuvo no sé cuántos meses En el taller Que arreglar una cosa, la sacaba, se rompió otra cosa La metí al taller, se rompió otra cosa Entonces como que nunca tenía la moto en condiciones para salir a rodar Y ahora, en teoría Y decidimos hacernos este viajecito Que, bueno, les cuento de paso Vamos a irnos a un pueblito cerca de... No, no me acuerdo ahora el nombre Algo de pato, playa de los patos Pato a la una Pato a... No sé, algo de pato O sea, no voy a estar dejando en pantalla Ahí vamos a ir Me está humeando lindo la camioneta esta adelante Bueno, como les decía Nosotros venimos desde Santa Rosa Hasta el lugar este de los patos Vamos a decirla así porque no me acuerdo el nombre Que son unos 160 kilómetros 180, no es mucho Es poquito Pero, pero Lo lindo de todo esto Es que vamos a cruzar por el camino de las altas cumbres Es un camino que me encanta Lo habré hecho dos, tres veces Es muy lindo Las vistas son espectaculares Y aparte Es que mi gordo no conoce Entonces le dije Bueno, vamos para aquellos lados Porque la intención de este viaje Era ir a San Marcosierras Pero era como un poco más lejos Mucho camino de tierra Es tempranito La idea es llegar cerca del mediodía Para almorzar algo allá Y bueno Armar la carpa Porque nos vinimos en carpa Y aprovechar el día, por supuesto, ¿no? Ir al río Toma mate Disfrutar Conocer Que repito Yo conozco el camino de las altas cumbres Pero todo lo que son los pueblitos de allá No, no cura brochero Mira, clave Y todo por ahí Como que los tengo muy de pasada Entonces estará bueno ir y aprovechar el día Que yo siento que el finde nos va a quedar muy chiquitito No sabemos todavía si... Pero volvemos mañana o volvemos pasado No sabemos El camino que vamos a estar haciendo Como mencioné Salimos desde Santa Rosa de Calamuchita Y vamos a ir por San Clemente Hasta toparnos con la autopista Que es la de las altas cumbres Pero no es de ir por San Clemente Preferimos venir por el Dique de los Molinos Porque es nuestro lugar en el mundo Entonces de ahí empalmamos para Altagracia De Altagracia a Falda del Carmen Y Falda del Carmen ya ahí Tenemos el nudo vial Subimos a la autopista Y le pegamos derechito hasta las altas cumbres A todo esto también vamos a estrenar carpa Compramos... Ay, tuvimos un quilombo con la carpa chicos Compramos tres carpas De las cuales no nos convencía ninguna Las tuvimos que devolver Y bueno, compramos esta otra Que todavía no la probamos Pero creemos que es la definitiva Para cuatro personas Una Alpes La verdad que la abrimos Obviamente para ver que haya llegado todo correcto Llegó todo re lindo Está preciosa Casi me emociono cuando la abrimos Y bueno, la vamos a estar estrenando hoy Así que bueno gente Se me fue un poco demasiado la introducción Pero bueno, nada Quería contarles más o menos Por qué se aplazó este viajecito A dónde vamos a ir Y demás cuestiones Nos estaremos viendo En lo que es el camino De las altas cumbres nuevamente O alguna y que otra parada Esta técnica No es mucho que comentar Es más que nada Traerlos con nosotros A este viajecito A este primer acampe Y que sean un poco partícipes De nuestras historias De nuestras locuras De nuestros viajes Así que nada Los invito Vengan con nosotros Y allá vamos Vamos a ver Vamos a ver Ahí está grabando Adiós Ay, no los dejan saludar Ahora sí Oficialmente en el camino De las altas cumbres Lástima que hay una banda De viento Pero bueno Es medio esperado Porque ya hay un poquito De viento Acá ya estamos más En altura Y después vamos a estar Bastante más En altura Pero yo igual Estoy contenta Porque hace calorcito Hay un día espectacular Todo soleado Como que el viento Secundario No pasa nada Vamos a la Tamanasta No pasa nada Vamos a ir con el motor Más exigido No pasa nada Pero vamos a ir Bueno Esta es La ruta que habíamos agarrado En uno de los anteriores videos Cuando fuimos a la playa De los hippies Voy a estar dejando La etiqueta Por... ¿Por qué lado sería? Por este? Pero nosotros bajamos En lo que era Las Jarillas Para ir a Cuesta Blanca Y posteriormente A la playa De los hippies Y en esta ocasión Vamos a seguir todo derecho Esta ruta Es la que va a atravesar Todo lo que es La Alta Escumbre Y vamos a llegar A una bifurcación Creo que se dice Que ahí es donde termina Y bueno Tenemos para la derecha Si no me acuerdo mal Mira Clavero Pura Brochero Y para la izquierda El lado de Nono Este camino es espectacular No es viejo No me acuerdo En qué año Lo empezaron Y en qué año Lo terminaron Creo que lo terminaron En el año 2019 Y lo empezaron Una bocha Ustedes imagínense Que esta es una ruta No sé De 100 kilómetros Que es todo A través de la sierra Y hay que detonar Todo esto Para hacer su caminito Lleva su tiempo Antes todo esto Va Todo esto Cuando no existía esto Si o si se circulaba Por camino de tierra Creo que era El camino viejo Que sale por Copina Y la verdad Que hacer tanto Rispio Para llegar Al otro lado De la sierra Era un trastorno Facilitaron un montón El acceso Tanto de los turistas Para ir para aquellos lados Y como la gente De aquellos lados Conectar también Por este lado De la sierra Porque bueno La capital Y demás ciudades Que hace falta Hace falta Un buen acceso Fácil Rápido Directo Y no dar tantas vueltas Ni demorar Una locura Tampoco idea Romper un vehículo En camino de tierra Y no dar tantas vueltas Tan a vueltas zu Música Es increíble como se forman esas piedras bien redonditas Imagínate los tiempos que están acá y la erosión que tiene para que vaya quedando ¡Qué bonito! Ay, es increíble este camino, me encanta Hola ¿Te gusta donde vinimos? Guarda que está media fea la banquina Vamos a poner las motos medio así, entonces sacamos una foto de allá para allá ¡Ay, me travi! ¡Gracias! 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 Mirá un caminito Me encantaría tener una enduro y meterme ¡Qué buen lugar para hacer enduro! Todo bien rocoso Mirá las nubes como van haciendo ¿Qué es la arquita que están? Bajada al río Sí, pero está cerrada la bajada al río Insisto, ¿cómo me rompe los huevos que privaticen todo? Ay, qué bonita esta parte No, no estamos en la Rioja, estamos en Córdoba Es muy, muy rocosa esta parte, me encanta De este lado toda la sierra, la montaña De este lado todo un acaltilado que si nos caemos no hacemos mierda ¡Ahí atemos de San Pedro! Es como un contraste abismal, me encanta Y allá atrás se ve la ruta, bueno No quiero girar tanto porque me voy a ir a las flores, pero Mirador del Valle No, es precioso Esta parte es muy bonita Yo creo que esta es la mejor ruta de Córdoba La mejor, no hay duda alguna Oh, mirá el paquero este ¡Ay! Qué raro Los pitos cortos de las Hilux, de las Amarok, de las Ram Qué privilegio Tener moto, salir a viajar Y por estas rutas, Dios Esta pequeña parte de mi vida Estoy tiquita Algunos centímetros más tarde Adiós Bueno, gentes Estamos llegando, o ya llegamos A Mineclavro La verdad que se me hizo bastante cortecito el viaje No sé por qué lo recordaba como más Más grosso Pero no, y la verdad re bien Re bien Obviamente mi moto se apunó un poco Y se apató Pero re bien Así que gorda, muchas gracias Llegamos sanas y salvas Junto con el gordo A Mineclavro Y ahora estamos yendo rumbo A el camping Donde nos vamos a quedar Camping El Faro Que queda en Arroyo de los Patos Pato al agua Pato a la laguna Que lindo bichito que tengo atrás Para, para, pasa, pasa, pasa Acá estamos Arroyo de los Patos Ay, perdón si se escuchó un poco de audio Un poco de audio en el viento Que si, en realidad si Porque es increíble La cantidad de viento que nos tocó hoy Ahora vengo con el visor abierto Porque hace mucho calor Muchísimo Creo que hace como 33, 35 grados Y el viento caliente Pero la verdad Yo no me puedo quejar Me encanta el clima así Así que ahora vamos a llegar al camping Tenemos intención de armar la carpa Lo antes posible Así ya también almorzamos Porque estamos simplemente con desayuno Un desayuno muy livianito Y bueno, salí a recorrer A pasear Ir al río Tomar tegrés Porque mate está muy heavy Para tomar mate Vamos a ver qué tal la zona Nos tocará hacer un poquito de ripio Pero lo positivo de este camping Tiene el río al lado Si estamos medio pachorra Cansados por el viaje O por el mismo calor Tenemos el río al lado Metemos patita Tomamos tereré Ay, sí, qué lindo Llegamos A ver, administración en la proveeduría Acá a la derecha Hola ¿Qué tal? Bien Ay, llegamos A ver acá a la derecha Que hay Acá hay Es como Un quincho comunitario Está muy lindo el camping Y hay gente Me gusta que las parcelas Están bien delimitadas Ah, esta tiene quinchito Mira La dieciséis Ahí Y está lejito Sí Nos quedamos aquí Llegamos Llegamos Ah 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 ¿Ven que ayudarme, no? Ay, es que te estaba grabando esas patas hermosas Por aquí también, ya estamos modo veranito Porque bueno, hace un calor de la santa Qué fachón que carga, muy bien amor Ay, no, no puede ser No, yo también, no, lo peor de todo es que me cagué quemando Se me levantó el pantalón en la ruta mientras veníamos y me quemé Hasta el espíritu santo La verdad que el camping está súper bonito Y me gusta porque no hay nadie, porque no es temporada Creo que con toda la furia somos cinco familias Y no sé si algunas vinieron a pasar el día nomás Encima nos fuimos bien a una esquinita Allá a la esquina, esquina, esquina del camping No hay nadie Pero la verdad hace demasiado calor Y como vamos a ir a un balneario en Nono Vamos a ir a el balneario de los elefantes No íbamos a ir con pantalón largo Y allá no nos vamos a poder cambiar Vamos así nomás Con musculosa Con shortcito Pero con la camper de moto por las dudas Tenemos que comprar una bombilla Porque nos olvidamos una bombilla Olvidamos una manada Me olvidé una bombilla Igual el señor Yo le dije ¿Nos olvidamos de algo? ¿Nos olvidamos de algo? ¿Nos olvidamos de algo? No, no nos olvidamos de nada Bueno, entonces Nos olvidamos No sé dónde vamos a comprar una bombilla Para el mate Porque nos puede faltar mate Y si no Tomaremos un juguito vagio Al lado del río Con las patitas en el río Adiós No me van a saludar Perdí toda la seriedad Yendo de short Veme Pero La campera no falta Son de Brasil Bienvenido a Argentina, papá Te acabo de ver En el reflejo de allá Ese es mi marido A ver A ver Canción de modelo Con esas gamas Mi amor Me pego una patada Me reinicié atrevida Y yo como estoy Con estas pintas En candila En estas piernas ¿Viste? Salvo el tobillo Ya no en candila Después todo el resto Oh, semáforo en rojo No No hay una sombra Bueno, pase por ahí Acá llegamos Bueno, vamos a dejar la moto Por algún lugar Donde haya sombrita Abajo de ese árbol Quiero meter patita Eh, igual está re bonito Capaz que le dicen El balneero Los elefantes Puesto muy cuadrado ¿No? ¿Será? Yo pienso en elefante Y pienso en algo tosco Cuadrado Bueno, cambio el plan Y gracias a la niegra Que está con música El repalo Y la verdad Que a mí No me copa Vine a descansar No a escuchar música Ni como unas crías Se hacen ver Así que Adiós Lástima Porque es muy bonito No sé nadar Pero tengo unas ganas De tirarme un clavado Vamos a desnadar Bueno, me tiro un clavo Después me saca el bordo Más tarde El intento fallido De ir a Mira, clavero Terminamos En el río de Eh, no me acuerdo Bueno, si se puede Llamar río ¿Por qué? El arroyo Todas las patitas De los teros Que estaban corriendo Y del pichicho Que estaban corriendo Los teros Después De tres kilómetros De caminata Y vamos al Al chío Está re bajo Ay, está fría Bueno, tanto Pero sí está Está fresquita Ay, está fuerte Con la coda Con la coda Está fuerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! no 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 agarró re lindo con él con sólo un pedazo de papel si te viste nuestro Sí, Han, primitivo Hay, en teoría Hay pisetitas Y acá está el fuegito ¡Ahora sí! Ahí están las pisetitas Que se mandó mi marido Yo las cocine, mi marido la está Calentando El marido hizo fuego Lo más difícil lo hizo el marido Esto es para El encendedor Ahí está El comandante Pudimos prender fuego gracias a Este encendedor ¿Por dónde está sacando este encendedor? De pasar todo El San Ricardo ¡Ay, Dios! Se ven potentes ahora Al día siguiente Bueno, yo a las motos armadas Otra vez Carpita, por supuesto, desarmada ¡Ah, tanto esfuerzo! ¡Adiós, Campín! ¡Ay, nos vamos! Ya vamos a volver Qué lástima que nos quedamos Está poquito La verdad Es súper recomendado el camping Autocamping El Faro Exclusivamente familiar Todos los servicios Tiene piscina Atendido por sus dueños Que sus dueños son franceses ¿Qué cuernos hacen en Argentina? No sé Dice que les gusta mucho este país No, pero la verdad Súper recomendado el camping, chicos ¿Quieren venir a Nono, Mina Clavero Por este lado Arroyo de los Patos Nos cobraron 500 pesos por persona Únicamente No te cobran ni la carpa Ni el estacionamiento Ni la parrilla Como hay algunos abusadores Que te cobran todo Y tratan de sacarte plata Lo máximo posible No Acá nos cobraron 500 pesos En temporada 700 Son 200 pesos adicionales Si vos querés dejar la carpita Bajo un quincho Que meh Como hay muchos árboles La verdad está lindo Ahora si te ven Y te va a agarrar lluvia O algo Es un golazo Tiene electricidad Tiene agua Agua caliente Por supuesto Constantemente Es súper familiar Así que si quieren descansar Vengan acá No se permite música Ni joda Ni chupi Ni nada por el estilo Se pueden traer A los pichichos A los michi A la mascota Está al lado del río Tiene Bueno Hay un quincho General Para que la gente pueda Todos compartidos Puedan sentarse a comer Tienen parrillas O parrillas individuales En cada espacio Que no sale parcela También tiene para adquirir Casas rodantes Ellos mismos te adquieran Ahí la casa rodante Y creo que tiene el mismo valor Que una carpa Así que eso es Bárbaro Hiper recomendadísimo Hiper recomendadísimo Accesible Cerca de la ruta Cerca de los pueblitos Cerca de todo Cerca ahí nomás De lo que es La ruta De las altas cumbre Lindo Y barato Y bueno Ahora ya con Todas las motos cargadas Estamos partiendo Un ratito Para lo que es No, no No queremos ir A Mina Clavero Porque nos resultó Feo Capaz que bueno Porque fuimos Medio apurados Construcciones Mucho calor Y no pudimos verlo Quizás con Otros ojos Adiós Me hicieron una multa Entonces es como que Así que ahora Estamos yendo Para Nono Vamos a Almorzar algo ahí Picotear Pasear un poquito Y ya después Retomamos Para casita La idea es Llegar a Santa Rosa Tipo Siete Siete y media Ocho A más tardar Che como pega el viento De costeleta Me están pujando lindo Nosotros buscando Un río Y entramos Al desierto De Sahara De repente Banco Esa gente Yo haría lo mismo Amor Metemos las FZ Que piola Igual ahí te das cuenta Lo bajo Que está el río Que lástima Pensar que esto Era de punta a punta Que lástima Che la sequía Que está teniendo Nuestra querida provincia Últimamente Es Gede Me gusta como esos cerritos Área natural protegida Ah mira Seguimos a la reserva natural ¿Cierrito? ¿Ve qué onda? Bueno Vamos a ver ¿Qué onda? Ya que estamos acá Vamos a pasear Vamos a conocer Me gustan esos dos Cerros Montaña Sierra Picos 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 Quedan mejor Me gustan esos dos picos Ahí Es como que Sobresale mucho Llama mucho la atención Me hace recordar A Pocho Cerro Pocho Puede ser Un poco más al norte De la provincia Cerca de Villa del Soto Hay mucha arena En la reserva ¿Dónde está? Dios Voy a 40 En ripio Pensé que voy a 120 La adrenalina Hoy bajó demasiado La temperatura A comparación de ayer Ayer estaba ideal Espectacular Estamos en el río Con prendas cortas Y hoy ya como que no Calcita abajo El pantalón Botitas Térmico en la campera Es increíble Como en Córdoba Cambia el clima De un momento a otro Estas piedras así Oh Si vos Tienen como formas Particulares Únicas Todas las piedras Son únicas Porque no hay dos iguales Bueno Si Ya sé Pero Tienen como una forma Particular A las piedras convencionales Le apuesto Lo que sea Que mi novio Cuando frenemos Y se ponga a la par Algo me va a decir En plan Mira por donde Me trajiste Pero Pero Dicen Que Los caminos Más feos Llevan a los lugares Más lindos Eso lo aprendí En el enduro Y así Aplíquenlo En la vida ¿Y esto? Igual va a estar Medio complicado Para bajar Me parece ¿Qué? 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 No Decilo El camino No Sabía que Lo ibas a decir Era obvio Que me iba a cagar A pedo Era obvio Que iba a decir Algo Mi vida Es que si no le gustan Estos caminos Yo soy una loca De mierda Joder ¿Te la puedo creer? Vamos a estar ahí Son 900 metros ¡Tata! La puta que te pario Pruebo por favor Que el cartel Se haya estado Ahí por estar Nomás Eso es lo malo De viajar Fuera de temporada Está todo cerrado O todo abierto Por la mitad Y lo peor de todo Es que después Cuando vení en temporada No lo disfrutas Porque está lleno De gente Te cobran caro Por todos lados Te quieren sacar plata A morir ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Casi me caigo! ¡Ah! ¡Está cerrado! Bueno Bueno Bajaremos ¡Ay! ¡Qué bronca! Lo bueno Es que no es La reserva natural Es un parador ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Qué lindo! ¡Qué lindas que son Las sierras De este lado A mí me gustan Más de este lado Porque son como Más rocosas Y allá Es como Más vegetación ¿Por qué ser tan idiotas? Resulta que nos pegamos La vuelta Porque ese camino No nos estaba llevando A ningún lado Y vinimos al lado Al río Y como que ahí Hice parada Tres cerros Los cerros Y los cerros Y los cerros Que serán los cerros Que están ahí atrás Y si voy a decir Que acá es la parada Tres Porque más adelante Está la parada Tres O la parada Tres Como sea Entonces resulta que No nos vamos a obedecer Que me hubiera encantado Pero bueno Al menos nos vamos a obedecer Ahora está grabando Sí Ahora está grabando Estaba haciendo la Outro Sin Sin grabar Ay Dios Cada vez estoy peor Bueno Gente Ya estamos Volviendo a casa Con la panza llena Los pajaritos También con la panza llena La gorda Con el tanquecito lleno Estamos todo lleno Estamos todo redondo Y así bueno Vamos concluyendo Este viaje Se está viniendo Nubes media feuchas Bastante viento Está refrescando Así que nada Ya nosotros No tenemos mucho más Que hacer por acá Nos queda Un buen tramo Hasta casa Muchas gracias Por acompañarnos En este video Ya saben Pueden seguirme Dejo mis redes sociales En pantalla Por supuesto También suscribirse Si no lo están Activa la campanita Comentario Me gusta Todo Todo que suma Como siempre les digo Buenas rutas Caminos Senderos Circuitos Lo que hagan Nos vemos Y si no nos vemos No huachoca Bye 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 bye